Nos encontramos aquí en el área de... ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama este lugar? No conozco, güey. Le dicen como... Sengar se llama aquí. Y se encuentra un solazo a 100 grados centígrados. No, 100 grados. 100 grados, Jaren. Ya me miran, diablos, qué. Sí, ya mi carnal me llora en los ojos, este calor. El todo. El puto costal, pues como... El calor me la pela, a mí. Con 40 libras, pues el puto costal. Y allá está, cuadría ya. ¿Y esas, papá? A las muchachas de allá, no sé, ya se aguitó. Se aguitó, no, se insoló. Se insoló. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, mi grosito, el hijo. Aquí estoy yo, este hijo. Aquí hay más, el licenciado. Ah, un viejito. El blab. Licenciado. Ahí le hablas, que hombre. No, nada. No, nada. No, nada. Gracias.